¿Cuánto se invierte anualmente en el programa Buen Comienzo? O sea, ¿cuánto cuesta el programa Buen Comienzo? Y un niño que está en el programa, ¿qué es lo que recibe? Listo. Entonces, este año, vamos a cerrar el año con una inversión cercana a los 253 mil millones de pesos, incluyendo los recursos que invierte el Instituto Colombiano en compañía de la Alcaldía de Medellín en Medellín. Esos recursos se van para diferentes modalidades de atención, más otras estrategias de atención de la ciudad. Tenemos que hay varias modalidades, cada modalidad tiene un valor diferente por el tipo de atenciones, pero para hablar específicamente de las atenciones que recibe un niño, el niño recibe la atención educativa, que es todo el componente de educación y de pedagogía que recibe el niño en el jardín o en el centro infantil, está el componente psicosocial, es toda la atención psicosocial del niño, la atención nutricional, el componente de alimentación, el componente de infraestructura que es el que se brinda, el componente de acompañamiento a los derechos en salud del niño. O sea, dentro del jardín infantil se valida si el niño está vacunado, si tiene crecimiento y desarrollo, que actualmente se llama valoración integral, si tiene algún tipo de afectación, si presenta algún tipo de vulnerabilidad. Entonces, ese paquete es lo que llamamos nosotros la integralidad de la atención. O sea, el niño no solamente va y recibe un paquete alimentario, sino que aparte se recibe una educación, se acompaña psicológicamente a la familia, nutricionalmente al niño, etc. Entonces, es una estrategia integral y cada una de las modalidades tiene esa integralidad. Entonces, los recursos se van en esa atención y en las atenciones especializadas, como la atención nutricional que tenemos hoy en la Ciudad de Medellín, más los otros componentes, como el componente de tecnología, que fue todo el tema de los 18 centros demostrativos que ya instalamos en Medellín, más todo el tema de la red de iniciación artística, que hoy está teniendo 15.000 niños y niñas en la Ciudad de Medellín, más todo el componente de atención diferencial para nuestros agentes educativos y los niños y las niñas en condición de discapacidad. ¡Gracias!